Esta tarde hablaremos de un ente que ha sido visto por los canales de Xochimilco y cuyos lamentos han sido escuchados por mucha gente. Es La Llorona y Alejandra Carvajal nos presenta sus archivos secretos. Sus lamentos son conocidos a nivel mundial. Es La Llorona. Una de las historias más apasionantes sobre La Llorona es la que nos remonta a la época prehispánica, en donde se habla sobre una mujer llamada Mitlancíhuat, que significa mujer de los muertos. Un ente que se le aparece solamente a los hombres, y esto es bien interesante de plantearlo. No camina, sino que flota. Y lo que ven no son pies cuando logran verle, digamos que la parte baja del vestido. Es una pata de guajolote y una de chiva. Y al voltear, lo que los hombres ven es un cráneo descarnado. También existe la versión que se difunde de la época de la colonia. Se dice que había un español que conquista a una mujer que se llamaba Luisa, que era indígena, pero ya le pusieron el nombre de Luisa. Y él se llamaba Nuño. Se casan, resulta que tienen tres hijos. Cuentan que este sujeto la engañó con otra mujer y eso la enloqueció. Agarra a los niños, se los lleva al lago. Y en ese momento, los ahogan, los ahogan. Estos relatos han alimentado la historia popular. Cuando la ven, mueren de amor o mueren de susto, porque lo que están viendo es la figura de la muerte. Sobre los canales de Xochimilco, de día y de noche, la leyenda sigue más viva que nunca. Sí, ya íbamos con el embarcadero, ya íbamos llegando al embarcadero y se empezaron a escuchar lamentos. Es una voz normal, pero sí como que llorando, ¿no? Y gritando, o sea, fuerte. Cuentan los abuelos que cuando escuchan a la llorona lejos, es cuando más cerca puede estar de usted. Relatos de los ancestros que aún en nuestros tiempos nos siguen llenando de misterio. Yo soy Alejandra Carvajal. Al Extremo. Relatos de los ancestros que aún en nuestros tiempos nos siguen llenando de misterio.